¡Regresa! ¡Regresa la diversión y el entretenimiento! Con Muévete Pueblo Nuevo 2013, la ciclovía más popular de la región. ¡Sí! Son diez domingos donde participarás de gratos momentos de recreación. Juegos, concursos, deportes. Te proponemos una salud física y emocional. Muévete Pueblo Nuevo 2013, recuperando espacios públicos. Chicos, inicio domingo veintinueve de septiembre desde las nueve de la mañana. Aquí, en la Plaza de Armas de Pueblo Nuevo, hagamos juntos un mejor distrito.